Atenta. Ya. Mira, dos más dos igual... ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Dos más dos igual cuatro. Repite. Dos más dos igual cuatro. Repite. No digas repite, di solamente lo que dice acá. Dos más dos igual cuatro. Dos más dos igual cuatro. Más fuerte. Dos más dos igual cuatro. Dos más dos igual cuatro. Dos más dos igual cuatro. Muy bien ese, mija. A ver, sigamos con la clase. ¿Qué dice acá? Otra. Ya. La capital del Perú en Lima, repite. La capital del Perú en Lima, repite. Vuelves a decir repite y te cierro el cuaderno en la lengua. La capital del Perú en Lima, repite. La capital del Perú en Lima. Ya. Otra. Colón descubrió América hace tiempo, repite. Colón descubrió América. ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Hace tiempo, pues, ¿no sabes? Ah, ya. Si te preguntas, tú dices hace tiempo. No, 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 no.